Y en Guanajuato a partir de este año todas, todas las instituciones policíacas de la entidad están comprometidas a participar en el programa Planet Youth para obtener su propia insignia y en ese sentido se habrá de capacitar a las y los policías municipales con el propósito de que puedan prevenir alguna adicción temprana. Así lo dio a conocer Sofía Huet López al participar en el III Congreso Internacional de Prevención de las Adicciones 2023 Planet Youth al subrayar que si aspiramos a tener más y mejores policías tenemos que empoderar, capacitar y trabajar con ellas y ellos además de la voluntad política y apoyo de las autoridades y mandos así como eliminar asistencias internas y externas para combatir paradigmas. Dijo que la participación de las corporaciones policiales en el programa Planet Youth forma parte de los 46 compromisos en materia de seguridad aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública por la prevención y este tipo de dinámicas familiares en familias también tiene que ser algo importante de parte de los policías porque dice Huet en este caso que desde las propias instituciones policiales se ha tenido muy buenos resultados y conforme como se vaya avanzando y teniendo pues este atendiendo este programa pues habrá más participación e interés de los elementos policíacos.